Por mucho que contigo viva No podré acostumbrarme A ese andar tan descarado Al desafío de tus labios Que a gritos piden ser besados Tengo unos celos que me matan Lo digo y por qué negarlo El odio sube al pensamiento Cuando te miran por la calle Y te desnudan con la mente Tengo unos celos que matan Por cada hombre que amaste Y cuando no estoy contigo Me pregunto con quién hablas Me pregunto cómo miras Tengo unos celos que matan Tengo unos celos que matan Si de repente te callas Con aire de estar ausente Y te pregunto en qué piensas Y me respondes en nada Y se me amarga el momento Tengo unos celos que matan Tengo unos celos que matan Tengo unos celos que matan Gracias.